A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tenemos suerte de tener con nosotros Don Señor Abdur Rahman Que es uno de los primeros Ahmadis de España Voy a hacerle unas preguntas concretas Y le rogaría responderla Señor Abdur Rahman En que año Conociste a la comunidad Va a ser un poco difícil recordar ahora mismo En que año me hice De la comunidad Amalí No se me Lo conocí por Este enal misionero que teníamos Que era vendedor de perfumes En el rastro Era Karan Ilaí Zafar Gracias a él Conseguí conocer la comunidad Con su hermana Amalí Pero ahora mismo no podría contestarle En que año No recuerdo muy bien en que año ¿Por qué le interesó la comunidad? ¿Era cristiano y luego estudió algo sobre la comunidad o solo con predicación del señor Karan Ilaí Zafar? No era verdaderamente un cristiano porque consideraba que la religión católica había mucha falsedad Entonces aunque yo tenía la Biblia Y fui a un centro evangélico que me regalaron el Nuevo Testamento Y me di cuenta de que él consideraba más importante y más superior que la Biblia El Sagrado Corán Y me comprendí Que había mucha más verdad Había una diferencia entre la Biblia Y el Sagrado Corán Que lo que decía el Corán con la Biblia Aunque está metido el Nuevo y Antiguo Testamento en la Biblia Yo tengo la Biblia Pero luego corté entre la Biblia y el Corán Y consideré que había mucha diferencia entre una cosa y otra Creo que eso fue la verdad que me hizo considerar la comunidad O el Sagrado Corán ¿Conoce usted a otros Ahmadis Que en la época del señor Hadrat Karam Ilaí Zafar Sahib También se convirtieron a la comunidad Ahmadiyya? Sí, conocí a algunos Que incluso eran de medicina Eran por médicos, profesores Psiquiatras Que incluso esos mismos Aunque habían estudiado Consideraban que la religión musulmana Era superior a la católica Como hemos tenido ahora precisamente El Papa en España Y ella terminó castigando A su... Sabe... Historia de... Eso es... Castigo de... Adiós Señor Abdur Rahman ¿Ha estado alguna vez en Pakistán? En Rabba Sí Cuéntame algo ¿Cómo ha pasado? ¿Con quién ha encontrado? Especialmente De Hadrat Khalifa Túl Masih Salih Sáh'l Isra'i Máhu La'u Ta'ala ¿Los recuerdos suyos Serán una joya para nosotros? Para mí Fue como encontrarme Entre Como en mi casa Y entre Mis grandes amigos Un cariño tan grande Que sentía Porque demostraba Que había Que Como decirle Que con tanta miseria Tanta pobreza Y tanta hambre Que hay Que el gran Misión El Iman Hiciese comida Para Tantísima gente Sin ningún interés Por eso Yo me sentía Orgulloso De encontrarme En Rabba Fui Con permiso Que me dio La policía Estuve Soy el único Emory Que ha tenido El permiso De poder subir Arriba Había que subirlo Arriba Y estuve Para entregarla No para mí Sino En nombre De todos los españoles Un pequeño Seguro Como escritor Un escritorio Es lo único Es lo único Que pude comprar Simplemente era Como decirle Un escritorio Es de cuero Con su pluma Es cosa Es lo único Pero no lo hice En nombre mío Sino En nombre De todos los españoles Es lo único Que yo pude Siento la voluntad De haber podido subir Y veo El alcance Y el Corán tan grande Que tenía El tercero Y dijo Ese niño Ese niño Y había un niño Que se acercaba Y buscaba En fin Tengo verdaderos Recuerdos De Rambamboa Y del misionero De un tercero Cuando primera vez Usted vio A Haddad Khalifa Atul Masihis Sales Rehmaul Laotala ¿Cuál era su Sentimiento? ¿Cómo encontró A Haddad Khalifa Atul Masihis Sales? Es el de Tera ¿Cómo la encontré? Era para mí Como un ser Un bajado Del cielo No era de la tierra Cuando yo me lo encontré Por primera vez En Barajas Era una imagen Tan sorprendente Con su barba blanca Y cuando estuve En Rambamboa Había que subir A Areva Me encontraba Como si hubiese Subido Al cielo Por eso Cuando me hicieron Hablar Un español En la Gran Mezquita Hablé Con lo que Mi corazón Sentía No me hacía Falta Que me hiciese Escribir Algunas palabras Que me acercase A él No, no Era alguien Que me empujaba A decir Lo que se sentía En el corazón Así lo dije Y así lo siento Y me siento Si él Hacía Y me envía Castigo Cuando El tercer califa Vino para Colocar Primera piedra De la mezquita De Pedrovat Mezquita Beshar O sea También estaba allí Sí Estuvo presente A Daramán Tres veces A Daramán ¿Dónde está Daramán? Está Con Cambry Duchando Porque estuvimos Limpiando el camino Para que no hubiese Polvo Ya no podía Esperar más Y el nombre Ah, sí Recuerdo El nombre De Daramán Un niño Juanito Puso la primera Piedra Que hoy en día Juanito Será un hombre Ya El nombre De Daramán Fue puesto Por un niño Juanito Así está escrito Sí ¿Juanito Vivía en Pedrovat? Sí Era natural De Pedrovat Ah, muy bien Estaba recordando Él me estaba ayudando Máshalo Sí Pregunte, pregunte Dicen que En aquella ocasión Jadrojlífadul Masí También repartió dinero Los Ahmadís Dieron más dinero De sus bolsillos Para que Jesús Repartiera Creo que sí Ajá Más o menos ¿Cuánta gente Habían asistido Esta ocasión? Hasta el Pedro De Hasta el Alcalde de Montoro El alcalde de Montoro Estuvo presente Mashallah El Alcalde He dicho bien De Pedrovat De Montoro Otro pueblecito Que hacían dulces Y habían venido Gente de De diferentes países Sí Venieron De De diferentes países Ajá En Madrid ¿Dónde vosotros Rezabais? En la calle Relatores Teníamos un pequeño centro Y usted también Presentó su casa O su Sí Mi tienda Mi tienda Mi tienda Sí El sótano Lo dedicamos Para misión Lo limpiamos Y dedicamos Para Hacer oración Allí se hacía oración Todos los viernes Donde acudían Todos Hermanos Ahmadís ¿No? Todo Su esposa Y sus hijos También Entraron En la comunidad O no? Se lo fatidim Mi esposa Me dijo Al señor Karanizafá Dice Si me das una vivienda En Pedrovat Me hago musulmana Entonces Ella estaba bien Mi esposa Y la hermana De mi esposa Y Selma Fueron las que asistieron A la inauguración De la primera piedra En Pedrovat Ahí yo fui El que cortó El pino Hay tres árboles Que asisten En los cementerios El primer árbol Que había Le corté Yo Ahí al otro También puse Las letras Prohibidas Fumar Es un sitio Sagrado Es un centro Donde no se Permita el vicio La mezquita La mezquita Pedrovat Tiene un nombre Y su significado Bajarat 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 Significa Buna nueva Y tiene una traducción En español Buenas noticias O buenas palabras Buenas noticias Buena palabra Buena nueva Sí Y hace amor Para todos Odio para nadie Yo considero Que es De adulta Bajarat Mi corazón Lo dice así Yo he visto Llorar Al misionero Que era un león Le he visto Llorar Y he conocido También Al misionero De Sierra Leona León Que también Existió En la inauguración De la mezquita De Pedrovat Que vino De otro país Cambiaba A la ocasión De inauguración Abduz Misionero Abduz Satarjant ¿También estaba? ¿Cómo? Abduz Satarjant ¿Estaba presente A la ocasión De inauguración O Primera De colocación De primera piedra? Creo que sí Aunque Cuando fui a Pedro Daval Lo tenía detrás Detrás de la gran mezquita Y no sabía Que estaba él Como es tan bajito No sabía Cuando me diera vuelta Digo Pero si es satán Muy bien Y cuando Después de dos años Hadrat Gilifatul Masih Sales Se falleció Y Hadrat Gilifatul Masih Rabira En la tarde Después de su elección Vino a España Para inaugurar la mezquita ¿Usted también Le saludó? ¿Tuvo suerte De estar presente En Pedro Abad ¿Cuarto Califa? Sí Cuando Cuarto Califa Vino a España Sí Usted también Estaba presente Mashallah Sí 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 Para mí Fue mi Él es Fue mi Mi amigo Por eso Sentía tanto amor Por mí Que yo sentía tanto amor Por él Por eso cuando vi Que alguien Se lo llevó Sentí dolor En mi corazón Cuando conocí A su esposa Sus niños Su casa Cuanto él Hizo por mí Como yo viví Mashallah En Pedro Abad No he vivido No en Pedro Sí Pedro Abad Ha vivido en su casa ¿No? Tenía mi habitación Tenía mi ducha ¿Mientras algún Algún recuerdo Suyo Con Hadrat Gilifatul Masih Alguna Anécdota ¿El cuarto califán? Sí Podría contarle tantas Que me permitía Aparcar En la Habana Que mi hija Selma Me hizo Comprar Papá Esa Pero hija Esa vale dos millones Que Me permitía Aparcar En su misma puerta Aunque él tenía Estorbar Para salir Para hacer La oración En la mezquita Hay una diferencia Muy grande Entre Una cosa Y otra Yo considero Hombres venidos Del cielo De verdad De verdad Hombres Que él se llevó Al cielo Me comentas Algo ¿Cómo Hadrat Karam El Agis De Aforsaje Predicaba Su estilo De predicación Luchaba Luchaba Por predicar Para convertir A A Misumanes Pero Hay mucho poder En la iglesia Hay mucho poder En la iglesia Hay que ser Verdaderos Creyentes Para considerar Entre una verdad Y una mentira Pero yo he visto En la comunidad Amarillo La diferencia Tan grande Que hay Entre el Catolicismo Entre los curas Entre la iglesia Entre la predicación Del único Misionero Que empezó A predicar En Barcelona Luego De allí En el rastro Un simple Misionero Que lo que vendía Era Porque decía Que le servía De sustento Para su familia Tuvo que dejar La venta De los perfumes Porque le salía Estema En las manos No sé Que comentarle Más Gracias Por eso Yo considero Con mucho valor Que hemos tenido Verdaderos Misioneros Y que Fue un gran León Como misionero Como el de Sierra Leona Considero Los dos Muy semejantes Con una diferencia Al de Sierra Leona Para más Última pregunta ¿Qué mensaje Le gustaría Transmitir Para los niños Amadís Y para los Amadís Que viven Actualmente En España Me hace Una pregunta Muy difícil Y considero Que la juventud De hoy en día Para los niños Que es Que es problema De los padres La educación De los hijos Que hay mucho Vicio Que no caigan En el vicio Que se está perdiendo Toda educación Todo respeto Y que el vicio Y la maldad Está avanzando Y que La religión Mucho Humana Progrese En el mundo Para que El mundo Puede ser Salvo Por medio Del islam Considero El islam Mucho más Que la religión Católica Que no es Tardar de ofender Al catolicismo Porque tienen Derecho A todas las religiones A existir Solo el de arriba Es dueño De dedicar algo Para repartir Como dijo San Benito A cada uno Le da un poquito No todo para ti Muchísimas gracias Y Suplicaremos Todos Amadís De Móstoles De Madrid Que Alatala Le Conceda Buena salud Y Le tenga En su misericordia Y siempre El amor De Alatala Su suerte Y Todo lo que Tenga En la vista De Alatala Sea Un Ahmadi Un musulmán De buena actitud Un creyente Muy firme Hay una cosa Grande Si yo estoy Hijo único Entre Mi madre Y mi padre Si soy Hijo único Y yo Me considero Que tengo Muchos más hermanos En la comunidad Amalía Empezando Como padres Que soy Hijo Y no pude Ir al servicio Militar No ser Úrfano Y considero Que tengo Más Más amigos Entre los Músul Pocos musulmanos Que tengo aquí En Madrid Y que Dios Les ayude Amén Como me han visitado En los hospitales Por el fracaso Del vicio Que ya me dijo Que los vicios Hay que dejarlos Amén Espero ser sincero No haber dicho mentiras Ni palabras feas El señor Abdurrahman ¿Cuántos hijos Tiene usted? Dos varones Y una hembra ¿Cómo se llaman ellos? Uno se llama Tomás Otro se llama Clemente Y otro se llama Mercedes ¿Y cuál es su nombre Completo? Suyo El nombre mío Clemente Escobar Mora Nos comentas Sobre su hijo Porque lo que Yo he sabido Cuida mucho a usted ¿No? ¿Cómo? Fatihuddin Dedica mucho tiempo Para cuidarle A usted Pero muchísimo 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 tiempo E incluso Ahora mismo Acaba de terminar Su trabajo Y me ha preguntado Por la visita Que he tenido en casa Y me ha preguntado Y dice ¿Qué es musulmán? Podría haber dicho Católico No ¿Por qué? Porque él considera Se considera Musulmán Porque es el que me ha ayudado El que ha visto musulmanes En los hospitales Junto conmigo ¿Y qué más puede decir De mi hijo? Uno Porque no puede ayudarme Aunque Por teléfono Siempre Todas las noches Me llaman Mashallah Eso es el resultado De su educación Su cariño Para él En su infancia Pero también Tengo una hija Que he hecho Todo cuanto He podido por ella Tanto en Tanto en Londres Como en España Donde es Nacimiento Y sin embargo Es la única hija Que tengo Que no No pueda Muchas gracias As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh